La detención de dos españoles a manos de la dictadura chavista marca la agenda de este inicio de semana. José María Basoa y Andrés Martínez fueron raptados por el régimen de Nicolás Maduro bajo la increíble acusación de estar perpetrando un atentado contra el núcleo duro de los sátrapas caribeños. Carlos Herrera, en su editorial de este lunes, en Herrera en Cope, comentó con pelos y señales la noticia y exigió al zascandil José Luis Rodríguez Zapatero que se pusieran manos a la obra para que estos españoles quedasen libres. Esto es lo que decía, vayamos con lo de Venezuela, que es particularmente interesante, porque hay dos bilbaínos detenidos en Venezuela acusados por Diosdado Cabello, el chavismo, de ser espías del CNI, que estaban orquestando todo el asesinato de la cúpula chavista, es decir, de Nicolás Maduro, y todo lo que le cuelga. Pues bueno, ya tiene tarea José Luis Rodríguez Zapatero para liberar a estos dos, que se llaman José María Basoa y Andrés Martínez. Vamos a ver, la situación de estos dos ciudadanos españoles es peliaguda, porque el régimen de Venezuela les ha acusado de conspiración para acabar con el chavismo, para acabar con Delsi Rodríguez, con Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello. Esto es muy propio de dictaduras. Siempre hay que buscarse un enemigo externo y si no se encuentra, se le crea. Ustedes se imaginan al gobierno de Pedro Sánchez organizando un desembarco tipo Bahía de Cochinos para acabar con el chavismo. No, ¿verdad? Esas cosas no se le pasan por la cabeza a nadie, ni siquiera a él. Carlos Herrera destacó que estos dos españoles, lejos del perfil de espías que se les ha colgado por parte de la dictadura chavista, son dos simples aventureros que pretendían pasar en lancha por un sitio complicado de Colombia a Venezuela, algo que llamó la atención a los agentes de una base aérea en Ayacucho, ya en suelo venezolano. El locutor estrella de la COPE apuntó que ahora hay dos opciones, o que Venezuela eleve el tono, o bien que España rebaje tensiones con Venezuela después de traerse al ganador de las elecciones en ese país, a Edmundo González. Así finalizaba Carlos Herrera su monólogo. ¿Cómo acabará la historia? Pues si Caracas mantiene el guión de la escandalera, eso podría acabar con la retirada del embajador de Venezuela en España. O puede ser la coartada para que España se ponga más suave con maduro y le deje hacer. Se arrodille una vez más.